¡Hola amigos los canarios! ¡Hola mi youtube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, como siempre. Vamos a acabar la cría ya, pero ya, pero ya, ya. Estamos aquí ya con los últimos, hemos estado aquí, que está poniendo lo último, es decir, no es que está poniendo, están naciendo y se acabó yo ya, el que no, para afuera, es decir, aquí ya se acabó, por ejemplo, esto de aquí, lo veis, que están aquí criando los roditos, las blancas, a ver si veis las crías, esta de aquí que han nacido, pero que se acabó, está la última postura, mirad que, que pepino, lo veis están naciendo, aquí hay más, aquí hay, mirad, mirad lo que hay, cinco, esto tiene un día, un día, pero bueno, esto por aquí, estas crías que están por aquí ya comiendo que van, es decir, primero, os voy a enseñar, ya que estoy aprovechando que está con mola, mirad cómo van los amarillos y las blancas, mirad, mirad lo que tenemos, que hemos echado hoy por lo menos 50, entre rojo y amarillo, mirad, mira por aquí, más todo lo que hay en el pueblo, eh, mira todo lo que hay por aquí, mirad, más todo lo que hay por aquí, y aquí no digo nada, que es la bola de la principal, mira lo que por aquí hoy están cubriendo el colo amarillito propio wow este año por otro comida voy a hacer un vídeo y hace lo mando otras cosas de como quería mira hemos pensado pero voy a cambiar la primera vez que ve que han perdido pero que no va cambiando el instrumento truco para que cría robo cría rojo y amarillo sin que se mezclen por lo que aplica porque mira los robos mira aquí como están este nuevo y lo que tengo por ahí estamos abiertos todas las alas están abiertos como a la sala no están comiendo no sólo que tengo por ahí más esto por aquí que están sin nuevos a todos los que tengo por aquí más esto de aquí pues vamos a empezar como 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 cría de esto si esto es a lo largo de los años experiencia experiencia para el depo mirar primero está sucio para allá lo veré porque mira que tengo un cacharro en color amarillo un cacharro color rojo mira lo que viene cada cacharro cada casa retiene su propia cucharada su propio peso y su propio papel a los pigmentos número uno vale después que lo que tengo otro en robo que te viene lo mismo te viene su propio pigmento su propio escuchar y se viene todo vale por lo pronto después tenemos un envase ahí vale que es lo que hago yo primero ese envase lo lavo lo lavo siempre siempre muy bien lavado y todo o tres veces todas las veces que haga falta lo lavo y preparo la pasta amarilla con los pigmentos amarillos y cada uno mira para que lo veáis pero se lo voy a sacar mira para que lo veáis mira este de aquí y esto de aquí mira esto de aquí en los rojos es lo que yo utilizo para los rojos murión, comete aves, rosas brillantes y el tribiote, el tribiote que se me ha gastado y lo tenía aquí con ellos yo tengo un pack para los rojos y un pack para los amarillos es decir los amarillos tengo esto de aquí de aquí lo más el tribiote y todo eso que está gastado vale tengo un tribiote para rojo un tribiote para los amarillos un murión para los rojos un murión para los amarillos y un rojo que es lo que pasa dime se va algo de pigmento rojo algo de pigmento rojo hacia los amarillos es imposible porque cada uno tiene su comida y siempre empiezo por el amarillo con la cuchara amarilla y con todo amarillo y los rojos los dejo para los últimos del aviario es decir yo aquí estoy dándole de comer empiezo con esto después empiezo con los amarillos y después empiezo con los rojos total vale así es mi orden de factores después yo preparo la pasta, pasta amarilla en el cubo amarillo con el peso amarillo y le echo los productos estos de aquí que están todos gastados eh que es que tengo que ir por ellos porque le ha gastado todo esto para los amarillos pero empiezo a preparar el amarillo tanto pasta como si le tengo que echar los germinados que los tiene en el centro que están todos comiendo los voy a ir por ahí en amarillo termino termino con su dedo con el rojo y preparo el rojo vale siempre que no se me cruce otras cosas que tengo la bañera la siempre mira esto está de cuesta abajo el amarillo puede ir a rojo pero el rojo es muy difícil que vaya al amarillo por lo cual yo pongo la parte de abajo y pongo siempre el pimento lo maleo posible lo ves por ahí y por ahí normalmente hasta para entrar yo nunca entro en los amarillos y después los rojos yo he entrado siempre primero los amarillos y después los rojos y después los zapatos fuera ¿por qué? porque los pies puedo llevar pigmentos y los puedo pegar en el suelo y se lía y eso sí que no quiero ¿vale? yo no quiero eso yo quiero que estén los padres en condiciones que coman su pasta y con su con su pigmento que está todo este salalamos abierto nueva ya también para los rojos para ver cómo va esto de aquí y después el gotero parte mira que cada gotero tiene una goma individual ¿por qué? porque si este por aquí se me atora y empieza el rojo y se me goza por ahí va rojo por ahí no quiero son cosas que he aprendido con el tiempo mira que parazo mira que parazo ¿eh? madre mía que parazo madre mía que parazo madre mía que tengo por aquí este año como digo yo a remeterse con lo cual podéis tener amarillo y rojo sin problema que no hay problema que es mentira que hay que dos hijos porque se han cruzado las comidas no cruzado las comidas nunca prepara siempre las crías después el amarillo y después rojo y cuando termina el rojo te va del aviario se acabó y va a grabar un video de otra cosa pero después de tener los rojos y los amarillos y este año no está ni con dores ni con nada de nada nada ni un granito de rojo se lo ha ido aquí ni allí porque yo para prepararlo germinado preparo una cubeta aquella chica aquella con germinado aquella después lo pezo ahí lo pezo en su cubeta y cada cubeta tiene su coche y le echo su pigmento y no hay problema ninguno cero cero es cero nada nada es nada y no así no tengo problema mira de este año ni uno con dores si no están cogiendo un color perfecto mira por ahí lo veis la blanca y la cola blanca mira que patino de pájaro mira ventilado yo que sé yo este año estoy muy contento muy pero que muy contento con lo que estoy viendo muy contento es de la cabello de esa ahora mismo eh y ya de esta vez tiene que enseñar lo ves ya están picoteando por ahí la la de esta porque están entretenidos pero que están los pájaros mirad ahí están comiendo mirad de atrás ya con la pigmentación ya esa con la cola y con todo lo ve o no mirad lo veis los nuevos los que no mirad que amarillo si yo estoy contento con lo que tengo pues mirad los rojos mirad que rojo más potente que le dé una gotita de luz si esto mañana si no pasa nada lo quito toque mañana esto va afuera va pero aquí se ve ya unos pepinos que apague y vámonos lo veo no y mirad las colas a ver a ver quién le falta la cola ya que hace calor eh a ninguno lo veis están comiendo los nuevos están comiendo los viejos están comiendo su su pan mucho y pago con las semillas en minas y con su pigmento rojo fórmula campeón lo mejor que hay en rojo vaya eso es indiscutible indiscutible todos los campeones del mundo en mosaico en rojo en rojo la blanca el mejor rojo que hay miradlo y así señores se sacan pepinos de paro y se puede tener tranquilamente se puede tener un amarillo y un rojo pigmentándolo enfrente por frente y no pasa nada tened esas precauciones siempre de no cruzar la comida tened cacharro para amarillo y cacharro para rojo así y tira para adelante pues muchísimas gracias gracias por estar ahí hasta otro amigo los canarios hasta otro amigo youtube saludos hasta el próximo vídeo voy a subir el otro el de la terminación de la cría gracias ¡Gracias!